Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis besos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea que ahí está pero lo siente Usted no sabe que se siente perder No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se quedó aquí clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor El miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Usted tan solo pa' pitar Con el sonido de tu voz Con el sonido de tu voz Tú recabaste los chelines y me dejaste aquí esperando solo Esos palitos los añoros Me cambiaste por el dinero y el oro Pero sé que tú no vas a ser feliz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Usted no sabe lo que es el amor El miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Toda la camina que se puede Usted solo pa' pitar Con el sonido de tu voz Con el sonido de tu voz Yo te tomo esta pata, dice Niña, tú eres la cara que me bate Yo soy la melodía que te bate Porque yo te lo beso ahora Y tú te parto en una pila de parte Yo soy el campeón, se lea la mano A la melodía se lea la mano Y no es de esta gente que se entierre Solo que a los matamos Que pues, que vamos allá Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo pa' pitar Con el sonido de tu voz Con el sonido de tu voz Ahora coge melodía Directamente del MVP record Pibe, no la no ganes Oye que el compo está completo A la gente te lo creíste Que tú eras lo más duro de la vida Pero no contaste con mi astucia Que tú te lo mueves y me digas Que ya tú sabes quién yo soy Que ya tú sabes quién despide Lo que yo pido me sale adentro Porque lo que se tiene no se pide Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Te has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Oh, para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos Ya no, ya no nos queríamos Oh, no No, ya no, ya no Ya 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 no, ya no, ya no, ya no 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 De que un día tú fueras solamente para mí, oh, para mí. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó, que no nos servía ya la locura de este amor, que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí y qué hago yo con mi amor, en que era para ti y con toda la ilusión. De que un día tú fueras solamente para mí, oh, para mí. Y ahora estás tú sin mí y qué hago yo con este amor, de que era todo para mí y con toda la ilusión. De que un día tú fueras solamente para mí, oh, para mí. Y que te vaya bien, que te vaya rico. Y que encuentres quien te lleve en corazoncito. Y que te vaya bien, que te vaya rico. Y que encuentres quien te lleve en corazoncito. Y que te lleve en corazoncito. Y que te vaya bien, que te vaya rico. Y todo el que quieras, salud con la mano pa'l cielo. ¡Vamos! ¡Pues la parrilla! ¡Pues la parrilla que esto es fiesta! ¡Camina! ¡Ya te borré mi memoria! Es que ya fue lo de nosotros en historia. ¡Ya te borré! Tengo otras flacas que me arrebatan. ¡Ya te borré mi memoria! ¿Y tú te piensas hacer ahora, señora? ¡Ya te borré! Y todo lo que quiera saludo con la mano pa'l cielo. Que encuentres quien te llene, el corazoncito. Vamos, te cogieron los que no fallan. Que encuentres quien te llene, el corazoncito. Oye, te repito, te cogieron los que no fallan, el caballo de Troya. Como un caballo de batalla. Nordic y Frank, el que todo lo puede, moviendo la masa y la abraza, viste. Que si se puede. Pasa la angustia tan cerca de mi, cuando de aquí te alejas. Sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir. Me he quedado solo y así, no planeaba vivir. Me he quedado solo y sin ti, es tan fácil volverse loco. Estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti. Te tengo que recuperar, o de una vez dejarte ir. No puedo disimular el resto de mi vida. Yo trato y trato, pero no te olvido. Yo lucho y lucho y no lo consigo. Lo único que quiero es que tú estés conmigo. Regresa a casa para darte abrigo. Que sin ti, yo no soy nada. Todavía siento tu perfume en mi cama. Siento tu voz que me llama. Me he quedado solo y así, no planeaba vivir. Me he quedado solo y sin ti. Y es tan fácil volverse loco. Me niego a estar sin ti, te tengo que recuperar. O de una vez dejarte ir. Yo estoy tocando fondo. No puedo disimular el resto de mi vida. Que no me importas más. Y te cogieron Norland y Calimba. Lendi y Ricachá. Cierrame la timba, vamos. Porque te no pares de dejarte. Me multiplicaste por cero. Solo se hace. Solo se hace. Porque te no pares de dejarte. Que eso no se hace. Y todo el que quiera saludo en la mano pa'l cielo. Mano pa' arriba mi gente. Que esto pa' nadie. Que eso no se hace. Oye. Que eso no se hace. Eso no se hace mami. Que eso no se hace. Oye. Que eso no se va. Mira. Que eso no se hace. Estas son las grandes ligas. Sí. Estoy tocando fondo por ti. Pero no me tiré pa' lo hondo. Y pa' lo hondo no. Y pa' lo hondo no. Sí. Estoy tocando fondo por ti. Pero no me tiré pa' lo hondo no. No me tiré pa' lo hondo. No me tiré pa' lo hondo no. No me tiré pa' lo hondo. No me tiré pa' lo hondo. No me tiré pa' lo hondo. Vamos a pasar. Ya tú sabes. ¡Suscríbete al canal! 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 Más gemelas, ellas están juntas desde la escuela Y se van juntas, ellas se esperan Y se pegan esa rebastera Se dan amor de lunes a lunes No tienen miedo, ellas se presumen Que en la cama se consumen Dos locas enamoradas Que no les importa nada Que se besan donde quieran De día y de madrugada Están enamoradas Somos locas contra el mundo Que se quieren bien profundo Y no les importa nada Ay, 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 ay Y no les importa nada No les importa nada En La Habana vieja dentro de un sol Las nació Maribel Tiene el pelo laco Los ojos castaños La tiene que ver Pero su corazón La hace diferente Otra mujer ocupa su mente Y no puede mandar enloqueciente Porque la ama locamente Un amor de telenovela Y no les importa y que no respiren Que no respiren Que no respiren Que no respira Que no respira Aprende a explicar Y no separa Dice Oye, que más melodía Más, más Ando con el Mike Que no respira Que no respira Con el Morikawa Pa' meterse en agua Camina Se quieren Se aman Bien profundo Eh, eh, eh Dos locas Dos locas Contra el mundo Son dos locas Contra el mundo Se quieren Se aman Bien profundo Que se quieren Como quieran Dos locas Esas dos Son una fiera Vaya, píselo Dos locas Mira que me lo dijo el tenis Que tú eres una frontenis Dos locas Ahora, ahora, ahora Vaya Dos locas Directamente de la Feli Music Dos locas Camina Que aquí seguimos Pa'l Jacuzzi Ja, 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 ja Aprende siempre se le va la mano Mister La Velo Directamente de la oficina De reparto Mira como dice Déjame ser ese Que cuida tu miedo Que cuida tu pena Que te hace feliz Con una sonrisa En esa cara linda Déjame ser yo Mira como dice Vamos Déjame ser ese Que es la intimidad Conoce tu secreto Te interrace perfecto De caramelo Sé que te deja el cielo Déjame ser el peño de tu vida Déjame ser el peño de tus meses Déjame ser el peño de tu cariñito Y de tus pesades Déjame ser el peño de tu cariñito y en tu pesades Oh 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 oh' niña でも, tu enoja Oh 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 oh' niña uchi Qu Great coffee để du crita contigo Pero tragras que esas cosas van yena va a vencer Lapiece para quememe y para los que me enloquecen la que me enloquecen que me enloquecen La que me enloquecen La que me enloquecen Déjame ser el dueño de tus meses Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Déjame ser el dueño de tus cariñitos y de tus pesades Estos ramos fue a un mil cincuenta y tres. Directamente en la oficina de respaldo que fue. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi switch y yo, 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 yo. Cogerte, muevete como una crayola. Aparte, te como una crayola. Yo, yo, pellejito en el techo como un astronauta. Tengo pa' ti a la boca. Yo cambié esta mano por otra pieza. Y yo cambié la mano por la cerveza. Yeah. Y me cogiste en mi mesa, me está en pieza. Mi emoción no escapó por la ventana. Siento cariño y me quedamos en esa. Ah, ah, ah. Tú eres la que me toma, la que me endereza. Te lo confieso que te eres mi pieza. Oh, yo, 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 yo. Joder que yo soy otro especial. Otro tipo. Ahora conmigo tienen que joderse. ¡Joder! Ahora conmigo tienen que joderse. ¿Sabe que se me da la mano? Ay, yo, que se le da la mano. Dile a que esta gente que se entiende solo que ya lo matan. Tú me cambié esta mano por otra pieza. Y yo cambié la mano por la cerveza. Yeah. Tú me cogiste en mi mesa, me está en pieza. El amor se nos escapó por la ventana. Si a tu cariño nunca me besa Tú eres la que me doy, no eres la que me endereza Te lo confieso que eres mi pieza Quieres de la melodía, Mike Lowe, Morikawa Oye, que me lo dijo el Joker ¿Qué tal pa' que te bote? Oye, que niña, que tú, tú, tú Tú me cagaste con la salud Y me preguntan que quién soy yo Y me preguntan que quién soy tú Esta canción va dedicada pa' ti, mi reina De este charro que se muere por tu amor Naira Yo solo quiero que tú entiendas que no tengo prisa Nos extrañamos tanto, tú eres mi calor y yo soy tu camisa Y no importa lo que digan, nuestro piezo nos hizo más fuerte Después de tanto tiempo, casi un año, sigues en mi mente Porque si no es contigo, ay no, no, yo no me lo creo Tu forma es mi futuro, ay sí, sí, ay sí me lo creo Porque si no es contigo, ay no, 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 yo no me lo creo Tu forma es mi futuro, tu forma es mi futuro, ay sí, sí, ay sí me lo creo Quiero tenerte Porque si no es contigo, yo no, 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 no me lo creo Tu forma es mi futuro, tu forma es mi futuro, ay sí, sí, ay sí me lo creo Andale mariachi Y aquí estoy de nuevo Con tantas ganas de verte Desnudarte Complacerte Vamos allá Oh, oh, oh Desnudarte Complacerte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desnudarte Complacerte Esta canción va dedicada pa' ti, mi reina Esta es otra colaboración De Sound King Production Magnifico D.N. Combs D.N. Maquete el Internacional No puede haber Donde le encontraré Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Combinado Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otras risas No venía yo No verás nada más Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación De la que Escúchame De la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Desfiadado Oh, no De tu mal humor Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Seguro que Seguro que Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado De ti Es la cosa Más Evidente La melodía Es evidente Que me gusta Estar contigo Que tú me gustas Cantidad Es evidente Yo sé lo que te digo Échate para acá Que voy a darte Una pila De besitos Ricos Y llamar a los bomberos Que se calentó El cuartito Y me falta Cada noche Todas tus manías Aunque más inmensas Eran sin las pillas Y me faltan Dos miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Si no existe Me la inventaré No, no, no Parece claro que Ay, mira Aún estás envenenado De mí Es la cosa Más Evidente Mi señora Oye Este es Más De mi Y yo César Volándonos Si te aviso Tú no te esperas A esta Ahora No te esperas A esta Mira No, no, no Y tú Es el que Todo lo puede Acaba de llegar Al noire No, no No, no Viste Que si se puede Y el rey De la melodía Yo salsa. Y conmigo te quedaste en el sol, te quedaste en el sol, te crees que eres maldita cantidad, yo no sé por qué te dio por el sol, siempre tuve la mente y la habilidad. Y conmigo te quedaste en el sol, te quedas en el sol, te quedas luego de qué ser. Ay, yo, ay, yo, ay, yo. Ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo. Ay, yo, 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 ay, yo. ¿Y estás haciendo portereta? Dando palos de madre y limpiestad todas estas letras, que hasta la vejece al cansa. Si no quieres trabajar, se te meten la balanza. Sé que te gusta mi tumbao. Cuando yo canto los cachetes, se te ponen colorado. Sé que estoy muy fuerte, voy a pintar. Te crees que te magica la cantidad. Yo no sé por qué te dio por eso. Siempre con la mente y la habilidad. Y conmigo te quedaste en eso. Te crees que eres maquita la cantidad. Yo no sé por qué te dio por eso. Siempre con la mente y la habilidad. Y conmigo te quedaste en eso. Si es que tú no tome el beso. Nos arreglamos, por eso yo creo que nos escuchamos. No voy a llorar por ti. No te amo más que a mí. La cosa se puso fea. Yo soy bueno y tú no estás pa' la pelea. La vida está llena a noventa y cinco millas. Y eso no batea. Y eso no batea. Dice Julieta. Que le sirve la banda completa. Que te hace loca el Julieta. Y esto es lo que quiere que le vende la completa. Peleamos, nos arreglamos, pero también yo creo que nos escuchamos. Peleamos, nos arreglamos, pero también yo creo que nos escuchamos. Peleamos, nos arreglamos, pero también yo creo que nos escuchamos. Peleamos, te amo, ya tú lo conoces, esto es mi banda. F.Y. con Ale Music. Desde la séptima Music. Disparando hasta el pecho con una UCI. El rey de la melodía. Rayo, mi hijito. Dayan, el tío. Dándole plaza a todos estos muchachitos. Imperial Music. Dándole plaza a todos estos muchachitos. Cuando te beso, te quito la ropa. Y te pones de laito. Así me dices, papi, ya está mojadito. Y la agarro por el moño. Y cuando se la metí, qué rico, coño. Y te me pones de laito. Y mira pa' atrás pa' ver qué está pasando, coño, qué rico. Y la agarro por el moño. Y cuando se la metí, qué rico, coño. Y a tú te pones que es óptica, exótica. Te pones que apocalipsis. Ese movimiento que tú traes. Por eso tengo que decir goodbye. Tú me tienes aquí viendo los sesos. Tú me estás ganando a mi jota, jota. Ya me tienes seco el hueso. Donde quiera tú, te la metes en la boca. Y te pones de laito. Así me dices, papi, ya está mojadito. Y la agarro por el moño. Y cuando se la metí, qué rico, coño. Y te me pones de laito. Y mira pa' atrás pa' ver qué está pasando, coño, qué rico. Y la agarro por el moño. Y cuando se la metí, qué rico, coño. Coño, qué rico, qué rico, coño. Qué rico, cuando me dices en la cama que eres mía. Te doy besitos pa' que te dices. Me gusta verte tú encendida. Inclínate el ojo. Yo sé que te gusta como te lo hago. Te doy besitos a mi pingue, te has comprobado. Lo he lo visto mucho, con demasiado. Te me pones de laito. Oye, que tú es, que tú es, que tú eres la que lo haces rico. Y te me pones de laito. Es que contigo tú estás puesto bueno, contigo tú estás puesto rico. Y te me pones de laito. Ay, ay, ay. Tú me tienes todo frito. Y te me pones de laito. No, tío, yo, vile papelones, que pa' velar yo, que pa' velito. Ay, 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 ay. R de la melodía, parte. Recojan a la yegua antes que la desvarate. Ay, 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 ay. El hijo de hielo, jode. Baila. Con el hijo de ca. Baila. 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 La chica es muy white. Y se pregunta cómo lo hago, wey. Baila. 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 Voy a borrar tus fotos Y todos los mensajes que siempre me hacían recordarte He callado mucho tiempo y debo confesarte No es que no quiera quererte Es que me hace daño amarte Yo ya no soy el mismo Pues mi vida se ha vuelto un desierto y mi alma un abismo Porque la silueta de tu cuerpo es solo un espejismo Viéndote desnuda entre besos mojados, bebé Y mirándome Por eso me alejo muy lejos de ti Donde se me olvide que te conocí Y antes de no amarte Y para no traicionarte Hoy te arranco de mí Te diré Por eso me alejo bien lejos de ti Donde se me olvide que te conocí Me hace daño amarte Y para no traicionarte Hoy te arranco de mí Por eso me alejo bien lejos de ti Donde se me olvide que te conocí No hace daño amarte Y para no traicionarte Y para no traicionarte Hoy te arranco de mí No mereces que te traicioné Que con mentiras te llené Que con mentiras te llené de ilusiones Y para no traicionarte Aquí estoy Aquí estoy Otra solo Pensando en cómo lo perdimos todo Y se lo vea todo Que cada cual, que cada cual Tú sabes, este es pa' que llores Contigo voy a todo Estoy consciente Pa' hacer lo que pase La red de la melodía Tú eres la que me hace frappe De piña en todos los compases Porque en la cama, mami Tú es riquísimo A mí me lo haces Contigo todo siente nada Mira pa' hacer lo que pase Es que todo esto es cosita linda A mí me tiene loco Te doy gracias a que yo pido contigo Yo me saqué la loto Pa' ponerte en mi camino Cuando tenía el corazón roto Y te di un pedacito de mí Aunque digan que estoy loco Estas hechas para mí Es para ti Los dos somos exactos Contigo todo tiene sentido Y a mí te causas impacto Yo para toda la vida Hicimos un pacto Porque me multiplico y no me arresto Siempre eso es exacto No, 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 no Yo sé que tú también sientes Lo mismo que estoy sintiendo Si te vas te echo de menos Contigo me voy sin freno Cuando te digo que te amo Y es que no te quepas dudar Que para mí eres perfecta Donde tú estoy yo esta red Nadie sabe cuánto nos amamos Aunque discutamos y peleemos Siempre nos arreglamos Al fin de cuentas nos queremos Y aunque la gente comente Nuestro amor es para siempre Nuestro amor es para siempre Ay mi chiquitica Yo no dejo de pensar en ti No quiero la doña de mis sentimientos Yo contigo bien mami Que yo me siento en todo momento Tú te metiste en un canal conmigo Y terminamos siendo más caminos Escucha mami yo lo que te digo Cuando yo mato contigo quiero el anillo Yo sé que tú también sientes Lo mismo que estoy sintiendo Si te vas te echo de menos Contigo me voy sin freno Cuando te digo que te amo Y que no te quepas dudar Que para mí eres perfecta Donde tú estés yo estaré Donde tú estés yo estaré Nadie sabe cuánto nos amamos Aunque discutamos y peleemos Siempre nos arreglamos Al final de cuentas nos queremos Y aunque la gente comente Nuestro amor es para siempre Nuestro amor es para siempre Niña tú eres la cara que me parte Yo soy la melodía que te parte Te gusta el bajo de esa hora Y tú te partas en una vida La que me mata elé es tú Oye no la mira Esta vez si nos pasamos La que me mata elé es tú El D-Round Flow es I-O No la M La que me mata elé es tú Nadie sabe cuánto nos amamos Aunque discutamos y peleemos Siempre nos arreglamos Al final de cuentas nos queremos Y aunque la gente comente Nuestro amor es para siempre 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 A esta noche blanca A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sabanas, de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa Aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No hace falta nada y estoy aquí Tan enamorado de ti La noche dura poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba, Rayet, te amaré Vamos a ser sincero, cuando te digo que te llamo Oye, cuando te digo que te quiero Vamos a ser sincero, que voy a ahoritarlo bien alto Para que lo sepa el mundo entero Vamos a París, va a Barcelona, vamos a París De la gente y yo por ahí Que me falta poco, vamos verme loco Sí, loco, pero por ti Y estoy aquí, tan enamorado de ti La noche dura poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Mi amiga Tú Solo tú Solo tú La que no espera nada La que no espera nada, nada Tú Solo tú Solo tú Solo tú Nada, nada, nada Ahora soy yo el que va a buscar lo que le toca Voy a llegar, yo tengo fe Por una vida o por la otra Por una vida o por la otra Yo soy bueno, por una vida o por la otra Y si caigo al piso yo Yo me levanto otra vez Ahora soy yo el que va a buscar lo que le toca Voy a llegar, yo tengo fe Por una vida o por la otra Y si caigo al piso yo Yo me levanto otra vez Mira cómo me da como Mira cómo tendo piscis Mira cómo me crece el piscis Mira cómo me convierto Cuando yo entro por la puerta Solo por la ventana de los vientos Venga chiquitito estoy metido en la pelea Yo soy de la nueva Joder Que me batea Venga el negocio Venga esta fe Te queda donde Tú vas a tener el rinfo que me crea Soy yo el que va a buscar lo que le toca Voy a llegar, yo tengo fe Por una vida o por la otra Y yo soy bueno Yo me cuento De cabeza o no iré Y si caigo al piso yo Yo me levanto otra vez Mira cómo me lo pongo Me salen garras y dientes Cuqué a mí verás cómo me pongo Mira cómo me convierto Cojos que me vieron ir Y que me vean crecer De momento Yo canto desde la ducha Yo canto con sentimiento No te miento Yo no sé tú Pero yo Yo canto porque lo siento Por eso rompe Y solo usa ahora Dale cintura que llevo la batidora Si no me creen Pregunta por el caserío Y dale ver Pa' que tú veas Cómo suenan los míos Llega pa' que veas Cómo suenan los míos Pa' que te coja la corriente Llega pa' que tú veas Llega pa' que veas Cómo suenan los míos Pa' que te coja la corriente Llega pa' que tú veas Llega pa' que veas Cómo suenan los míos Pa' que te coja la corriente Llega pa' que tú veas Llega pa' que veas Todos los perros Y aquí tengo su correa Llega pa' que me diga Que me diga que los guantes Estoy listo pa' la pelea Llega Miren Llega pa' que veas Llega pa' que veas Llega pa' que veas La Grandes Ligas Llega pa' que veas Lo que tú esperas Lo que tú querías Llega pa' que veas La Grandes Ligas Llega pa' que veas Gracias.